¡Yepa, yepa, chavales! ¿Qué tal estáis? Bueno, como sabéis hace poquito, llegamos a 15.000 pedazos de suscriptores y para ello hicimos un sorteo, bueno, un concurso en el que vosotros nos mandáis vuestras preguntas y era la forma de participar y nosotros las íbamos a responder. Pues bien, hoy es el vídeo en el que vamos a responder a esas preguntas, ¿verdad, Pat? Efectivamente. Así que nada, chicos, vamos con la intro... ¡Y empezamos! Bueno, chicos, hoy contamos con la ayuda de Pat, que va a ser la que va a ir leyendo las preguntas. Así que nada, Pat, cuando quieras. Vamos con la primera pregunta. Iván Alonso dice, ¿qué preferís para ir de ruta en pareja? ¿Los dos en la misma moto o cada uno en la suya? Pues a mí la verdad es que me gustan las dos formas, pero si tuviera que elegir me gusta más ir cada uno en su moto. Así que es cierto que yo a veces estoy esperando un poco más a Pat o así, pero no sé, es una forma de vivir el viaje que yo creo que no lo cambiaba por ir los dos en la misma moto. ¿Y tú, Pat, qué opinas? Evidentemente me gusta ir más con mi moto, pero el día que me da a lo mejor un poquito más de pereza salir o que estoy más cansada o tal, pues a veces por mera comodidad también, como yo disfruto de la moto delante y detrás, pues tengo la ventaja de poder elegir según el momento. Juanjo González pregunta, siempre dices que vayamos al norte, ¿cuál es el equipo básico para viajar bien? ¿Algún consejo más? Bueno, el equipo básico para viajar bien son las ganas. No hace más falta que tener ganas y ponerle ganas. Nosotros, el primer viaje que hicimos juntos fue con dos Suzuki GS500, o sea, no eran ni unas motos ni muy potentes, ni muy preparadas ni nada, que lo único que tenían eran los mantenimientos al día. Nos compramos unas alforjas de tela, un baúl que teníamos, y con eso nos hicimos, no sé, pues 3.500, 4.000 kilómetros, nos bajamos desde Bilbao hasta Andalucía, nos recorrimos toda Andalucía y subimos. Fue un viaje increíble. Poniéndonos un poco más técnicos, te voy a dejar aquí arriba el enlace de uno de los primeros vídeos que hice, que era consejos a la hora de hacer un viaje, así que échale un vistazo que seguramente te venga bien. Diego Rubio dice, ¿te quedarías con una moto de la 2 o pasarías a la...? Depende de lo que tú, cómo estés de a gusto con la moto. Yo, por ejemplo, tuve una Suzuki GS500 durante 5 años, si no cambié porque estaba a gusto con ella, todo lo que necesitaba lo podía hacer con ella, y no sé, si tú estás a gusto con tu moto, pues te diría que, pues si puedes, que la deslimites y que estés con ella el tiempo que tú quieras. Hoy en día parece que hay que tener una moto con muchísima potencia, pero realmente, si tú estás a gusto, no hace falta más. Fonsi pregunta, ¿cambiarías la FZ1 por una T-Max si Pat te lo pidiera como gesto de amor? ¿Tú me podrías llegar a pedir eso? Jamás, en la vida. ¡Míralo! ¡Mira! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Míralo! 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 ¡Buah, chaval! ¿Pero qué? ¿En serio? Pero si no se ha visto y no se ha apartado. Yo creo que no iba mirando. En fin, no sé ni de qué estábamos hablando. ¡Delante, Max! ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡No quiero ni plantearme esta situación! Pat me regaló esta moto, esta de FZ1, y yo estoy muy a gusto con ella, y esta moto se va a quedar en casa para siempre. Yo lo que me pregunto es si en vez de regalarte una FZ1 te hubiera regalado una T-Max, ¿qué hubieras hecho? ¿Me hubieras dicho no me caso contigo allí mismo? No, me la hubiese quedado, pues la hubiese vendido y me hubiese comprado una FZ1. Gon Garlick dice, mi pregunta es sobre cascos. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable cambiar el casco? ¿Hay alguna manera que con el tiempo se mantenga lo más silencioso posible? Tenemos dos tipos principalmente de cascos. Los normalmente más económicos, que son los cascos de plástico o de policarbonato, y eso recomiendan cambiarlos como máximo a los 5 años. Y luego tenemos los cascos, digamos, un poquito más de gama alta, como en este caso, pues son los que llevamos, el que lleva Pat, el que llevo yo, pues no sé, los Soy, los Arai, normalmente son todo de compuesto de fibras, pues de fibra de vidrio, fibra de carbono, de Kevlar, eso recomiendan cambiarlos cada 8 años. Entonces, pues bueno, dependiendo del tipo que sea tu casco, pues yo no lo estiraría mucho más. Para mantenerlo lo más silencioso posible, pues yo te diría que una vez al año dirás un, lavarás por el interior del casco, las espumas, y luego, pues bueno, quizás en las partes de las gomas, pues a veces se pueden hidratar un poquito las gomas, pues bueno, para que sigan conservando ese efecto sellado, digamos, ¿no? Al final la visera apoya sobre una goma, y esa goma está hidratada, no está cuarteada, pues bueno, va a aguantar más tiempo. Joder, qué mala suerte, se nos pone a llover ahora, me cago en la leche. Aquí, justo aquí, justo donde está sin tapar. No joder. Javier Calvo pregunta, ¿os habéis planteado tener otro perrito? Y en caso positivo, ¿adopción? Espero que sea así, ya sabéis que las protectoras estamos llenas de perros que están deseando ser adoptados. Pat, no sé tú cómo lo ves, pero yo creo que esta pregunta la respondemos desde otro sitio. Sí, vamos a verlo. Un momento. Bueno chicos, pues aquí tenemos a Pipa, el nuevo miembro de la familia. La hemos adoptado de una protectora de Ciudad Real y bueno, lleva con nosotros tres semanitas. Se está adaptando fenomenal, súper cariñosa, súper buena y bueno, encantados de darle una oportunidad a un animalillo que lo necesitaba. Felices por el amor que nos va a dar y bueno, y teniendo siempre a Nano aquí, pues en nuestros corazones empieza una nueva etapa. Borja Amesti pregunta, ¿cómo es que te dio por empezar con los vídeos y estas cosas? Que a mí siempre me había gustado, pues no sé, compartir en internet pues mis rutas, mis crónicas. Antes se llevaba más por subir las fotos de la ruta que habías hecho y tal. Luego empecé también, me compré una cámara de una GoPro, empecé a subir vídeos pero me resultaban muy aburridos de ver porque eran como, no sé, una ruta sin hablar, sin comentar ni nada. Entonces empecé a ver algún canal de motoblog por ahí y dije, oye, pues ¿por qué no? Yo también hago, meto un poco de voz e intento hacer, pues bueno, pues lo mismo, unas crónicas o dar a conocer o hacer ver cómo vivo yo el mundo de las motos a la gente y así empezó todo y ya aquí estamos. Las peluquerías ya han abierto, ¿eh? Sí, la semana que viene ya me cortó. Bueno, pues John Connell dice, tengo una Yamaha FZ6 de 1998, el primer modelo y limitada. La quiero cambiar a una FZ1 como la tuya. ¿Me la recomiendas o será demasiado para empezar con el Carnet A? Yo siempre soy partidario de ir poco a poco, no de, vamos, no de dar unos saltos muy grandes. Si estás limitado como estás a 47 caballos y pasarías a 150. Mi consejo sería o bien que la deslimites y estés un poco más de tiempo con ella a plena potencia o si no que tengas algo intermedio. Pasar de 47 a 150 me parece mucho y yo siempre ya os digo que soy partidario de ir poco a poco, yo así lo he hecho y así creo que me ha ido muy bien. Juan Manuel Pérez quiere saber por qué has elegido la marca del amortiguador trasero y no otro como por ejemplo Lins y con el tren delantero ¿vas a hacer algo? Eso quiere decir que no has visto muchos de mis vídeos, porque en el tren delantero ya sabes o bueno veo que no sabes llevo unas horquillas de una Yamaha R1 del 2006 o sea que tengo todo el tren delantero cambiado tengo bomba de freno radial delante con las pinzas de anclaje radial y las horquillas del R1 un cambio bestial. Al amortiguador de atrás yo elegí un Gugelini me estuve planteando en tres modelos estos andaban entre 500 y 600 euros el Olins un Nitron y el Gugelini el Olins ¿qué es lo que tiene? lo que tiene es el nombre las marcas altas de Olins son una brutalidad serán los mejores amortiguadores que hay pero el de la gama básica por ejemplo tenía muchas de sus piezas construidas en plástico no tenía regulación en altura que sí que tiene el amortiguador que me he comprado entonces yo creo que por el precio que tenía el Olins tenía cosas bastante mejores por eso descarté el Olins y compré el Gugelini en este caso costaba 80 euros menos y tenía componentes de mejor calidad y tenía más opciones de regulación y realmente estoy muy contento con el amortiguador de atrás voy a hacer un vídeo hablando de este tema expresamente Caneda dice ¿has pensado cuál va a ser el futuro del canal? ¿compromisos, colaboraciones, promos, etcétera? ¿o vas fluyendo sobre la marcha? pues realmente voy fluyendo sobre la marcha aquí al final el canal principalmente es pasarlo bien encima de la moto y compartirlo esa es la idea principal ofrecer también un contenido bueno pues no sé también alguna serie de consejos que puedan ayudar a la gente realmente no tengo ninguna meta marcada yo al final esto es un hobby yo vivo de mi trabajo y bueno lo que venga bienvenido será pero no hay ni metas ni objetivos Manuel Pezellín pregunta ¿conocéis el sur de España? ¿qué es lo que más os gusta? si por el sur de España te refieres a Andalucía me lo conozco todo excepto Huelva que me gustaría conocer en breve y el sur de España me chifla o sea siempre que puedo de hecho Granada es una de mis de mis ciudades favoritas me encanta su gente me encanta el tiempo que hace el estilo de vida que aquí en el norte se vive muy bien también pero es otro modo de vida distinto que la verdad es que me da me da muy buen rollo el lugar y su gente yo desde mi punto de vista pues Andalucía también me gusta un montón he ido muchas veces me quedo sobre todo además hablando de motos como lo comentábamos antes con el primer viaje que hicimos juntos que fue en Moto Andalucía que fue una experiencia súper chula y a mí por ejemplo Cádiz es un sitio que me enamora me gusta pues bueno desde el pescadito frito el romerijo pues no sé dar un paseo por la ciudad de Cádiz Sanlúcar de Barrameda el Puerto Santa María digamos el circuito de Jerez Chipiona cuando estamos cuando hemos estado ahí en el Gran Premio la verdad que Cádiz personalmente me encanta y diría que igual es mi sitio favorito de Andalucía bueno sin desmerecer como decía Pata otros muchos hitos que también me gustan Mario Sánchez pregunta mono de cuero de una o dos piezas bueno aquí la respuesta creo que sería simple si el uso que le vas a dar es orientado a circuito principalmente o mayoritariamente yo te diría que te coges uno de una pieza al final siempre que ponemos una cremallera en medio pues es más inseguro a la hora de un arrastrón siempre se va a poder romper antes por la cremallera que si fuera de una pieza yo en mi caso siempre he tenido monos de dos piezas y cuando me vuelva a comprar otro mono seguirá siendo de dos piezas porque me parece mucho más cómodo para el uso que yo le doy a la moto que principalmente es por bonos rutas por la calle paro a comer en un sitio me puedo quitar me puedo quitar la chaqueta y sobre todo que es lo que más miedo me da siempre es si tengo que ir al baño si tengo que ir al baño a hacer aguas mayores un mono de una pieza me da un miedo de la leche entonces yo voy mucho más tranquilo con mi mono de dos piezas ¿Tienes problemas de continencia? No, normalmente no suelo tener que ir al baño a cagar en mitad de las rutas ¡Ipso facto! Ipso facto pero si un día me pasa que de hecho un día me pasó yendo con gato aunque no llevo al mono de cuero de cordura pero si llevo a llevar un mono de una pieza ¿Qué lo haces encima? En aquel sitio que me tocó hacerlo vamos no sé que hubiese pasado así que dos piezas chicos por lo menos yo MN Nick pregunta ¿Quién ha limpiado la moto más veces? ¿Pat o Eddy? Esta pregunta voy a dejar que la responda Pat y a ver si es sincera Si preguntas ¿Quién ha limpiado la moto más veces cada uno la suya? Eddy Si te refieres a quién ha limpiado más veces la moto cualquiera que sea la respuesta es Eddy Esta pregunta era fácil y por lo menos ha sido sincera Te tengo delante tampoco puedo mentir Sergio Carneros dice Soy dueño de la hermana pequeña de tu FZ1 la FZ8 ¿Cuál es el cambio más económico que le podría hacer y que realmente se notase diferencia? Cambio económico que se note mucha diferencia pues te diría que por ejemplo el piñón de ataque es un cambio económico cuesta unos 15 euros y se nota mucho porque bueno digamos que se reduce un poco el desarrollo y pues bueno puedes notar la moto un poquito más alegre en salidas en las marchas más bajas Después ¿Qué te diría calidad-precio que es lo que más merece la pena hacerle a una moto como la FZ8? Sin duda el amortiguador de atrás El amortiguador de atrás es una cosa que vale dinero pero si piensas quedarte la moto creo que es uno de los extras que más se puede notar ¡Uy! Mira qué cagarro ¡Hostia! ¿Pero ahora te vas a poner a limpiar eso? ¿Cómo voy a ir con ese cagarro que me va a correr a la pierna? ¿Te va a correr a la pierna? Que me va a correr a la pierna el cagarro ¿Pero qué está pasando? Hoy tío es el puto día de las incidencias primero el que casi nos mata luego el tordo gigante este Joder tú ¿Pero esto qué me ha cagado aquí? ¿Un puto Diplodocus? ¡Aj! Qué asco ¿No? Yo creo que es un bicho que has matado no es una caca Acércate y huele a ver si es mierda Sí, venga Te joden eso estoy pensando Chema Lezameta pregunta ¿Por qué aconsejas ir al circuito y cómo trazas o entras en curva? Yo siempre recomiendo ir al circuito porque al final es un entorno seguro en el que no te vas a encontrar pues una señal un coche que viene de frente que se invade tu carril un guardarraíl un bordillo entonces pues bueno aprendes siempre tienes riesgos porque siempre que montamos en moto pues el riesgo hay que hacer siempre está pero digamos que todo está bastante minimizado y encima si haces un curso pues tienes muchas papeletas de que todos esos pequeños errores que cometes que ni siquiera sabes que los haces te los corrijan voy a intentar hacer algún vídeo de técnicas de conducción en el futuro entonces ya hablaré un poco más en detalle de todo este tema de tomar curvas y demás Víctor Caballero dice ¿Vídeo más especial o con más cariño de tu canal? A mí un vídeo que me hizo especial ilusión y que me gusta mucho creo que es de mis favoritos es el vídeo que tengo con Vespas y a lo loco donde por primera vez me fui de ruta con Javi que es un grandísimo amigo mío que le regalamos la moto una Vespa en su boda cuando se casó y fuimos gato Javi y yo de ruta y la verdad que esa sensación de esa primera ruta yendo con él que nunca había tenido el gusto de ir de ruta con él pues fue un momento muy especial además quedó un vídeo muy gracioso divertido y creo que ese es uno de mis vídeos favoritos del canal Manu VR Manu VR dice ¿Cómo se inició PAT en el mundo de las motos siendo un mundo donde la mayoría somos moteros y cuáles son sus sensaciones vivencias y cómo ve su futuro en moto? Pues bueno yo me inicié en el mundo de las motos con una IBR de 125 que fue la primera moto que me compré porque como a la mayoría nos habrá pasado en mi casa dijeron que de motos nada y que entonces pues el día que yo pudiera que hiciera lo que me diese la gana me compré una IBR de 125 después de haberme sacado el A2 lo cual no tenía mucho sentido pero bueno me duró un añito después me cambié a la GS500 que estuve con ella como 6 años y después a la Ducati y bueno la verdad es que lo de hablar del mundo motero como un mundo de hombres pues sí evidentemente es algo que es así pero nunca he tenido la sensación sino más bien todo lo contrario de que las chicas que tomamos la decisión de entrar en este mundo sobre dos ruedas somos muy respetadas cada vez somos más de lo cual me alegro y bueno y la verdad es que es un ambiente agradable seas hombre o mujer así que ole por ello desde aquí animamos a todos los que no tengan moto y les guiame y les guste tanto chicos como chicas que se animen animaros y sacaros el carnet o bueno compraros una 125 iniciaros en este mundillo que es una pasada y os va a encantar pues hasta aquí ha llegado el vídeo de preguntas y respuestas la verdad es que ha sido un día completito porque aparte de las preguntas hemos tenido lluvia un tío casi nos intenta atropellar nos ha cagado un pájaro vamos lo tenemos y ha sido un día completito estoy en reserva 21 kilómetros llevo en reserva así que lo único espero no quedarme tirado para terminar dar la enhorabuena a los ganadores del concurso de las camisetas que fueron Nico Katia un chico gallego que ya tiene su camiseta ya le llegó y hace el Vulcan GS que es de Bilbao y que a ver si esta semana ya quedo con él y le doy la camiseta enhorabuena a los dos y al resto ya sabéis que si queréis una camiseta del canal me podéis mandar un email a la dirección que os dejo aquí abajo y por 10 euritos más envíos si sois de aquí y os la puedo dar en mano pues podéis tener vuestra camiseta así que nada chicos como siempre si os ha gustado el vídeo le podéis dar a me gusta y os podéis suscribir eso es y nos veremos en el próximo vídeo venga chicos hasta la próxima chau